¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta data universitaria, un nuevo encuentro que tenemos para conocer todo lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas noticias por estos días. Hola, Sergio. Sí. Hola, Mónica. Hola a todas y todos. Data universitaria por Canal U, por Canal 10, los sábados a las 5 y media de la tarde, en cba24n.com.ar, el portal de internet del multimedio SRT. Allí estamos, Mónica. ¿Sabe dónde estamos también? ¿Dónde estamos también? En TikTok y en Instagram, en TV Canal U y en Facebook TV Canal U y también en YouTube pueden ver todos los programas cargados allá. ¿Y a dónde pueden verlo? ¿A la página web de cba24n? cba24n.com.ar, el portal de internet del multimedio SRT. ¿Pero dónde? En un lugar especial. Universidad de Córdoba, dice. Ahí dice. Usted busquenlo porque ahí está todo el contenido de este programa, de todo lo que vamos sacando, por supuesto, está ahí, allí, en cba24n.com.ar. ¿Cuántas cosas tenemos para compartir en la jornada de hoy? Muchísimas, muchísimas. Así que quédate ahí porque te los vamos a empezar a contar luego de estos que son los temas más importantes del día. Los destacados del día. Por la salud de las mujeres, en la Facultad de Ciencias Médicas se llevó a cabo una jornada para evaluar el proyecto de unidades de conserjería de salud integral para mujeres. Es un proyecto articulado por el sector público y privado para atender la prevención y la atención primaria. Intervienen varias municipalidades cordobesas. Día del Inmigrante. Como todos los 4 de septiembre, Extensión Universitaria celebró el Día del Inmigrante. La mesa permanente de colectividades de la UNC se volvió a reunir para realizar actividades conmemorativas. Es importante esta tarea de extensión dentro de las políticas de inclusión que la UNC lleva adelante. El lugar del estudiantado, ante el Igreso 2023, la Federación Universitaria de Córdoba presentó todas sus actividades en la Casa del Estudiante. Es el máximo órgano de representación para defender los derechos de casi 150.000 estudiantes de las 15 facultades. También intervienen en programas especiales. Con miras al futuro, referentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se reunieron con autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la oportunidad, hablaron de los proyectos que realizan en conjunto y lo que planifican para el año próximo. Además, dialogaron con docentes con quienes investigan en esa universidad y becarios. Muy bien, Sergio, y vamos a comenzar con este primer tema que tiene que ver con el Día del Inmigrante. Sí, la mesa permanente de colectividades que trabaja en la UNC es un órgano muy importante y que cada vez es más convocante y cada vez se suman más colectividades. Exactamente, realmente hace que tiene varios años, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y como vos decís, cada día que llega el 4 de septiembre se hace alguna actividad particular. Noelia Guayar nos cuenta sobre la mesa de colectividades de la UNC. Un día más el inmigrante, un día más para trabajar en la mesa de colectividades que depende de la Secretaría de Extensión, pero que trabaja transversalmente con otras áreas de la universidad buscando vincular a las colectividades. Empezamos siendo 20 en la mesa, hoy somos más de 30 con la Universidad Nacional de Córdoba, demostrando la influencia que tienen las distintas culturas en Córdoba y en nuestra universidad. Cuatricentenaria casa de altos estudios como es esta UNC, así que aquí las colectividades son más que protagonistas en estos 400 años. Sí, vos imagínate que tenemos no solo estudiantes extranjeros que viven en Córdoba y que estudian en la universidad y que se sienten vinculados y sienten que están en su casa, porque las colectividades lo que hacen en Córdoba es albergar a la gente que está llegando todavía, digo, los que vinieron hace muchos años y los que siguen llegando, y también vinculando con la sociedad cordobesa. Entonces, cumplimos como esa función en la mesa, ¿no? Generar estos espacios para que los estudiantes conozcan culturas que por ahí no conocen, que no son las suyas, y aquellos estudiantes que son de afuera y que están en la universidad también se vinculan con sus con nacionales. Así que es un trabajo muy lindo el que se hace desde este lugar. Me imagino que tendrán, tendrás decenas de anécdotas, de comentarios que hacen quienes vienen representando las colectividades de inmigrantes cuando llegan a esta UNC. ¿Te acordás de alguna, algo que quieras recordar de conversaciones? Sí, vos sabés que es muy, digo, hay diversas por las distintas épocas en las que han llegado. Desde personalidades que forman parte de las colectividades y que han sido referentes como docentes, como investigadores de la universidad, hasta los mismos arquitectos que han tenido influencia en los edificios históricos de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, los suizos en el viejo rectorado. Bueno, desde comidas típicas que se han hecho en distintas ferias acá en la universidad, múltiples, múltiples actividades y acciones. Y como te digo, hasta el día de hoy se siguen buscando las colectividades dentro de la universidad en estos nuevos estudiantes que están llegando, sobre todo de los países latinoamericanos. En esa búsqueda y para generar nuevos encuentros, ¿dónde quienes formen parte de colectividades y aún no se hayan acercado a la mesa de la UNC, pueden contactarse? Bueno, en la página de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos un espacio especial para colectividades, y ahí están todos nuestros datos para que se puedan contactar. Y si no, estamos en el pabellón argentino, en el área de Secretaría de Extensión, y ahí nos pueden ubicar y podemos hacerlos parte de la mesa, siempre van a ser bienvenidos. Conrado Estorani es el Secretario de Extensión, y ustedes han preparado un material muy lindo para saludar a los inmigrantes en su día. Sí, preparamos un material muy lindo con un saludo del secretario, que fue difundido con todas las colectividades y también con la sociedad en general, para que conozcan de este trabajo que se está haciendo, y que puedan involucrarse en la mesa, que no es exclusiva para las colectividades, sino que también pueden sumarse a aquellos que estén interesados en conocer las actividades. Muy bien, la salud es muy importante, la salud de la comunidad universitaria, pero en particular la salud integral de la mujer. Así es, y la Consejería de Salud Integral para Mujeres, que lleva adelante ya hace un tiempo la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que en este caso se ha extendido hacia varias municipalidades de Córdoba para que esto llegue a quien tenga que llegar. Nosotros es importantísimo, por eso queremos potenciar esta alianza y profundizarla en todo lo que podamos realizar que sea en beneficio hacia la comunidad. Es una de las iniciativas que más me encantan, porque estamos hablando de medicina primaria, estamos hablando de educación, de prevención. Creo que es una de las iniciativas que llevan a cabo la teoría o la idea de descomprimir el servicio de salud y empezar a pensar en cómo generamos menos enfermos y no cómo tratamos todos los que generamos. Y creo que eso para mí es la primera. Nosotros venimos primero a mencionar en representación de la Municipalidad de Colonia Carolla. Nuestro trabajo fundamentalmente es promover la articulación de las áreas municipales y privadas para fortalecer el trabajo en red y acompañar y brindar recursos a las mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Ese es nuestro objetivo general. Estamos en representación del Sindicato de Empleados Públicos. Tenemos nuestro propio centro de salud, un efector propio. Estamos tratando de formar equipos para los lugares comunes, parajes y, bueno, todos aquellos lugares donde la salud para la mujer por el momento está un poco disminuida. Somos el equipo técnico del municipio de San José de La Dormida. Queremos contarles que en esta oportunidad venimos a presentar el pre-proyecto que consiste en hablar de salud integral en dos líneas. Tenemos por el lado de estudiantes, crear un espacio dentro del secundario en donde romper con algunos tabús que vienen desde lo familiar con respecto a anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Y otra línea tiene que ver con poder acercar la salud desde la comunidad de La Dormida hacia la zona rural. Somos de Villa del Totoral y nuestra ciudad cuenta con un 10% de la población que ha tramitado certificado único de discapacidad. Ante esta situación surge este proyecto para darle una respuesta a la toma de cuidado y responsabilidad que recae en la mujer. Los jóvenes, adolescentes de Villa Yacanto de Calamuchita apuntamos a ellos porque creíamos que era necesario una buena comunicación y tener una consejería dentro de nuestro CAPS, Atención Primaria de la Salud. UTEDIC es un gremio nacional. Vemos la importancia de este proyecto para abarcar todo lo que se refiere a los derechos y la problemática que atraviesan las mujeres. Empezamos a crear distintos planes y distintos proyectos. Las chicas en la Casa de la Mujer están las 24 horas, el equipo interdisciplinario está las 24 horas. La articulación, el seguimiento, el acompañamiento y al ser una APS nos enfocamos en la prevención. Muy bien, seguimos aquí en Dato Universitario y ahora vamos a hablar de invitación para la Universidad de 2023. Sí, a una de las unidades académicas de la UNS, Mónica, que es Psicología. Así es. Y su decano, Germán Pereno, invita a quienes quieran estudiar cómo cuidar la salud mental. Hola, ingresantes. Soy Germán Pereno, actual decano de esta Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y también estoy a cargo del ingreso de las carreras que dicta esta facultad. Sepan que hoy ingresan a esta Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas de toda América y referente a nivel mundial. Una de las reformas universitarias de 1918, lo que implicó la democratización de la universidad y también la posibilidad de co-obiar. Sepan también que hoy van a ingresar a esta Facultad de Psicología que no tiene una historia tan larga como tal, pero que sí es referente en nuestro país y a nivel de toda Latinoamérica. Por las numerosas actividades de investigación que se llevan a cabo, actividades de extensión hacia la comunidad y también por su excelencia académica. Abordaremos en esta Facultad la salud humana, siempre guiados por la Ley de Salud Mental, que regirá su futuro rol profesional. En ustedes queda la responsabilidad de luchar por la aplicación total de esta ley. Hoy estoy en este doble rol. Ahora les hablo como decano, pronto les hablaré como titular del ingreso. Y como decano quiero darles la más cálida bienvenida a esta alta casa de estudios con todo lo que ello implica. Sepan que siempre estamos abiertos al diálogo, al escuchar la construcción y esperamos que pronto comiencen a apropiarse de esta facultad, su facultad. Sean muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Y fíjate en todas las páginas de todas las facultades, de los colegios, de absolutamente todos los lugares, están ya las fechas para ver si te tenés que inscribir, si no te tenés que inscribir, tenés que hacer... Está toda la información allí. Así que utiliza todos los medios de comunicación de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y mirá, Canal U, que ahí te enterás de todo. También, además. Damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página. Y nos vamos a la pausa. Y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!